Seguimos con el Deportivo, ahora una nota que nos ha mandado nuestro compañero de trabajo, Nahuel Gutiérrez. Mil saludos para él, porque siempre presente en el TCR Deportivo. Tenemos una nota con Claudio Peralta, estrenador de voceo, novedades de la disciplina en la localidad. Vemos la nota. Claudio Peralta, profesor de boxeo. Bueno, Claudio, se han instalado acá en el Salón Parroquial, nuevamente con todo esto de boxeo. Muchos chicos, mucha participación. Comentanos un poco, ¿qué días lo realizan a esto? Buenas noches, sí. Arrancamos este lunes, estamos haciendo de 20 a 22 horas, de lunes a viernes. Y bueno, arrancamos con algunos chicos, se están sumando, hay varios que se piensan sumar. El tema un poco es el frío ahora, ¿no? Así que hay varios que quedaron que se van a sumar un poquito más adelante. Tenemos los dos chicos que arrancaron el Nano Zenón, que fue peleada a pose. Y tenemos el Fabricio Vergese, que sigue entrenando, ¿no? Me habló Joaquín Gaviude, que quería venir a entrenar. Creo que arranca en estos días también. No sé si él sigue yendo a varilla, pero él tiene al profesor en varilla. Bueno, o sea, ese es ya con una experiencia que tiene, ¿no es cierto? Porque ya ha boxeado. Sí, sí, él como Zenón ya boxearon. ¿Alguna posibilidad de otra jornada de peleas? Sí, creo que sí. La gente de la comisión quedó muy entusiasmada, ¿no? Con el festival que hicimos antes. Sin experiencia en hacer un festival de boxeo. Y la gente quedó muy contenta, la gente de la comisión. Y creo que la gente del pueblo hablaron muy bien del festival de esa noche, ¿no? Claudio, veo muchas mujeres, ¿participan también muchas mujeres en esto? Sí, faltan muchas mujeres que estaban yendo a mi casa, que quedaron de que van a seguir. Vuelvo a repetir, todo el tema del frío, ¿no? El horario y el frío. Claudio, ¿por dónde empiezan? Porque veo una pelota allá, otra en la bolsa. O sea, ¿cómo comienzan un entrenamiento o cómo comienzan para aprender boxeo? Bueno, arrancamos haciendo un poco de movimiento, goma. Se hace un poco de trote, después se hace el ejercicio arriba. Los chicos que le pegan a la bolsa, que le pegan al cielo tierra. Aquello se llama cielo tierra, la pelota que se ve allá se llama cielo tierra. Tenemos otra pelotita, que esa la sacamos de un video que vimos a Tyson pegándole a algo parecido, ¿no? Así que esa la sacamos de eso. Y hay un par de pesas ahí que para el que quiera hacer eso. Al último se hacen los abdominales. Y estamos pensando en traer pesas para hacer... ¿Es necesario hacer pesas para el boxeo? No, para el boxeo no. Para el boxeo no se recomienda porque supuestamente lo pone más lento el músculo al boxeo. Tiene que ser todo preparamiento en velocidad. ¿Y la soga? Sí, sí, la soga también. La soga es algo que muy poco la hacen porque es muy difícil para algunos, o para la mayoría. Pero hoy se trabaja mucho más con la goma que con la soga en los gimnasios. ¿Por qué con la goma? Porque la goma hace esa flexión que te hace el rin, la tabla del rin arriba en las piernas. Entonces eso te trabaja mucho más que salir a trotar o hacer soga, ¿no? También la soga es linda, la se hace arriba de una tabla cuando vos agarrás la... Le agarrás la mano para saltar la soga, es muy buena, ¿no? Bueno, Claudio, vamos a decir los días que se practica acá boxeo como para que los chicos que quieran venir no hay edad. O sea, va, que los chiquititos también lo pueden hacer. O sea que como para un ejercicio no es para participar en un boxeo, sino para gimnasia, para hacer un poco de ejercicio. Es esa con la idea que arrancamos desde un comienzo, ¿no? Porque uno no tiene gran experiencia como para decir yo voy a ser un profesor para sacar un... con intenciones de sacar un campeón del mundo o algo así. Uno tiene poca experiencia. La experiencia uno la va haciendo también cuando saca a los chicos a bocear. Uno ve los entrenadores. Uno va a participar como fuimos a Córdoba. Entonces uno va adquiriendo más experiencia, ¿no? Sí, hay muchos chicos. Por ejemplo, el chico de guardia que viene y otros chicos que me han hablado que ellos van a venir únicamente a entrenar para estar bien físicamente porque ellos juegan al fútbol. Hay otros que se quieren poner bien físicamente. Así que por eso justamente hay mujeres que están haciendo este deporte, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que no le pegan a la bolsa, que no hacen lo que hacen los chicos de boxeo. Hacen la gimnasia que se hace para boxeo, nada más. Bueno, decime los días, Claudio. Los días de lunes a viernes, de 20 a 22 horas. ¿Acá en el Salón Parroquial? Acá en el Salón Parroquial. Y bueno, invitamos a la gente que quiera acercarse del pueblo o de pueblos vecinos, que por ahí me han hablado que algunos de Sintra quieren venir. Así que los esperamos. ¿Qué costo tiene esto? El costo, estamos haciendo un costo parecido a los que están cobrando. Uno pidió precios de otro lado, así que tratamos de hacerlo lo más bajo posible. 250 pesos por mes, con un seguro incluido, ¿no? Porque uno tiene que tener un seguro, por ahí se llega a doblar un tobillo o algo de eso. En este deporte del boxeo, en ningún gimnasio de boxeo se hizo seguro nunca. Desde ya, porque el que va con intenciones de boxear sabe que esto es un deporte de golpe, donde se corre poco riesgo, pero se corre en riesgo. Uno es consciente de que cuando uno va a hacer este deporte se corre todo riesgo. Bueno, los chicos que tienen la licencia, bueno, los chicos ya están con una licencia donde se permite guantear, donde se permite boxear, tienen todos los estudios hechos. Y lo mejor para esto, el que pueda hacer los estudios antes de venir a entrenarse, es lo mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes que siempre nos están acompañando y, bueno, esperemos que se sigan sumando, ¿no? Y a los chicos que por ahí no pueden pagar, que vengan, que se acerren, que por ahí... Yo a este salón lo tengo que mantener, tengo que hacer trabajos de pintura, tengo que hacer... Y uno puede llegar a un arreglo con ellos, el que le interesa, que no puede pagar, y lo charlamos. La idea mía es que se entrenen todos, el que no pueda pagar, pero siempre haciendo algo para acomodar el salón de la iglesia, todo lo que se pueda, ¿no?